¿Dónde estás? 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 Una verdad, una razón, la creación Una verdad, nega donde salir Una razón, para ver destruir La creación, armónica, vital Del eslabón fundamental Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vuelvo a creer Porque solo la ilusión Me trae desilusión Y me vuelvo a caer Y me vuelvo a caer Y me vuelvo a caer Amar es mi pasión Confiar es mi obsesión Y me vuelvo a caer Y me vuelvo a caer Entre casi fue viejo Todo esto nos sirvió De mocharás el amor Por la fantasía Y me vuelvo a caer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo dejar de existir. Esa persona. 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 ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! ¡Venás de ser como un perro muerto, majestuosa montaña! Y puedo leer entender que esta vida provará cuánto puedo hacer Mmm yo confío en mí y quiero renacer Por la paz que volverá al verme reír Sigo la verdad, despertaré, no moriré Renaceré, me entregaré, siguiendo siempre la verdad Quiero seguir descubriendo la vida, no arrepentirme de lo que por mí no ocurrió Fé, dime lo que sobrevivir, esa es mi Fé, de morrer, siempre en mí, esa es mi Verdad, libertad Fé, de morrer, siempre en mí Verdad, libertad Verdad, libertad Verdad, libertad Verdad, libertad Verdad, libertad Verdad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo veo tu cara y ahora comienzo a nacer. Ya no me importa, yo renaceré desde el final hasta el final. Desde el final hasta el final. Gracias. 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 Gracias.